Juego de pelota zacatecana 240 gramos Cuero y parca Cuero y parca contra lobito y conejo Cuero y parca Cuero y parca Cuero y parca Cuero y parca ¿qué lees? ¡Palo! ¡Va al baño! Te contamos a 500 o a 1,000. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué dices? A ver, no lo escucho bien. Dígame. No quiero. A ver, déjame checar el número. ¿Qué es el borrego? Es 664-367-020 ¿Qué es el borrego? Gracias 0-2-10 ¿Qué es el borrego? Habla del borrego y dile que es sin tantos Porque el padre le dio a 27 Habla del borrego y dile que conmigo es Parejo No, mándame un muchacho ¡Y descaro! No, mándame un muchacho No, mándame un muchacho No, mándame un muchacho Mario Alberto Madera Comunícate Bola para ver Bola para ver 1-0 1-0 Ayer ganó Chicago ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! Bola para ver ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! 2 al 1 2 al 1 3 al 2 no hay mas cabezota 4 al 2 no hay mas ¡Vamos! 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 5 al 2 ¡Vamos! ¡Vamos! A los 30 tantos Santiago 6 al 2 6 al 2 6 al 2 ¡Vamos! 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 ¡Varres! ¡Varres! Es un perfil Vamos! Es lusa mambozo Lusa es aprendaz Vamos! Son rocone ¡Vamos! ¡Lobito! A la de Cuba ¡Suscríbete! 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 ¡ birthoso! ¡Suscríbete! 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 es al convenir aquí, al voy o no voy, 4 al 6, arriba a Chicago. Saludos, Marco Antonio Hernández. 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 ¡Aquí se te trajo ninguna, mi chavaco! ¡Oye, no hay un pinche! ¡Para! ¡Vale, no hay un pinche! ¡Vale, no hay un pinche! ¡Ya, güero! ¡Ya destapo, tico! ¡Ya, pa' su interés, güero! ¡Ya destapo, tico! ¡Ya ha hecho! ¡Ya dos tomadas a jugar, otro! Ahora sí hablan. Saludos para el Gandaya de parte de sus alumnos, Daniel Félix, 8 al 9. Un saludo aquí de toda la banda de California, al fondo La Porra de Chicago. ¡Mueve! 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 Saludos Hammer, esta buena la jugada. 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 11 al 13 oye wey y y y y y y y y y 14 al 11 15 al 11 arriba chicago 16 al 11 16 al 11 17 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 al 11 18 al 11 17 al 11 17 al 11 17 al 11 17 al 11 18 17 al 11 17 al 11 19 17 al 11 19 17 al 11 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 18 17 al 11 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 18 17 al 11 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 18 al 11 17 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 al 11